El sábado, antes de los votos, me habían despojado de mi teléfono. ¿Cómo pasó el hecho? Explícanos. No, que estábamos sentados, éramos como seis personas, y dos tipos, un seje negro, se tiraron y nos robaron el teléfono a tres. ¿Dónde fue eso? Pues la calle de Césarcaigua, subiendo por la escuela de Uganda, a la primera esquina. ¿Cuándo ellos llegaron a Inquiere, dijeron ustedes? Dijen, pasa. Y cuando miran para mí, yo no presté atención, cuando miran para arriba, dijeron, tú no lo vas a dejar. Cuando vi a llamar a un chico con el teléfono, con la pistola en la mano, yo lo entregué porque no iba a arriesgarme con eso. ¿Cuántos eran ellos? Eran dos, en un seje negro. ¿Cómo andábamos? Bueno, el que iba manejando, que iba a un abrigo, no lo identifique, entonces el que se nos tiró. Andaba con un suéter normal, liso, amarillo, que grababa una gorra negra, media redondita, y para abajo, para que no le vean la cara. ¿Un teléfono? ¿Qué marca es? Un Tecno Spark 10 Pro, rojo. ¿Y dos de tus amigos? Era un iPhone 8 y un Redmi Note 8. ¿Cuál es más raro que ha sido un parecer que sentaste en ese momento ahí? ¿Qué pensaste? No, es miedo. Yo entregué el teléfono porque no pienso perder la vida mía por eso. ¿Cuál es más raro que ha sido? Eh, por la entrada de Minguita, bajando por la entrada de Minguita, urbanización Villa Palma. ¿Cuál es la responsabilidad? Que trate de investigar y trate de recubrir los teléfonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!